Reglas, por favor, celular es invibrador, aunque reciban miles de whatsapps, al menos bajen el volumen, no lo sé, no les digo que lo apaguen, pero incomoda el tema del sonido. No es obligatorio estar acá, yo no tomo lista, y si estén acá, supongo que a pesar del calor, a pesar de la hora, es porque al menos tienen curiosidad de lo que voy a hablar. Y si quiere hablar a alguien, por buen orden, levante la mano y todos pueden hablar en cualquier momento, no hay problema. Primera pregunta, ¿dónde va a trabajar usted? Bueno, acá no hay respuesta correcta, no hay nota tampoco. Esto es para hacernos una idea de lo que ustedes creen que van a hacer saliendo de la universidad. A ver, uy, sorprendente, 24%. Pero sí, la mayoría dice que va a trabajar en 40% en un hospital centro de salud, que es el SERUM. Y esto es la mayoría, es consultorio. Algunos van a hacer consultorio y hospitalización, no se van a liberar de consultorio. Igual, ¿no? Acá consultorio particular es lo mismo, ¿no? Entonces, por lo menos, más del 50% va a trabajar en consultorio. Entonces, esto es del Hospital Loaiza. Es el número de atenciones en hospitalización, emergencia y consultorio. Lo que ustedes hacen o aprenden medicina es en hospitalización. Entonces, en hospitalización, en 365 días hubo casi 30.000 egresos, lo cual hace casi 80 pacientes por día. Ojo, acá no se incluye solo medicina, ¿no? Y abajo es solo medicina. O sea, 20 pacientes por día en los, creo que 6, 8 pabellones de medicina, ¿no? Emergencia. En consultorio, casi 90.000 pacientes, que hace 245 por día en todas las especialidades. Y solo en medicina, 90 por día dividido en las dos guardias. O sea, 45 pacientes por guardia. Y en consultorio, casi 500.000 pacientes. Obviamente no incluyo domingos y feriados, ¿no? Lo que hace 1.500 pacientes, o más de 1.500 pacientes por día. Y solo en medicina, 110 pacientes, divididos en, habremos por día, 6 a 8 como máximo, ¿no? Esto hace una equivalencia de 3 veces emergencia hospitalización y 6 veces consultorio de emergencia.